Y donde manda capitán pues chicos, no manda marinero papá, y como ustedes lo pidieron pues vamos a desarrollar lo que es el 2.8 mi asistente, que te parece mi asistente? Bueno, antes de empezar a explicar este ejercicio mi asistente, hay ahí unos suscriptores que todavía siguen preguntando que cuando te darás a conocer tú aquí en la pantalla pues. Entonces, así como nosotros pues hicimos una promesa, ya con esto ya son dos promesas lo que vamos haciendo mi asistente. La primera fue de que yo dije que a los 10.000 suscriptores yo me iba a dar a conocer y prácticamente lo cumplimos. ¿Cuál es la segunda? Bueno pues yo les dije a los chicos que por ahí que me han estado escribiendo Profel 2.8, Profel 2.8, Profel 2.8. Bueno pues le dije que lo íbamos a desarrollar un día domingo y aquí estamos mi asistente. Vamos a desarrollar este problemita pues y vamos a complacer a estos chicos de noveno grado. Pero en el caso tuyo, ¿cuándo te darás a conocer mi asistente? ¿A los cuantos suscriptores? Bueno pues aquí dice mi asistente que todavía seguirá pendiente de a los cuantos suscriptores. Él se dará a conocer. La verdad de la cosa chico es que a este chico le da pena salir en la pantalla. Pero ni modo pues. Y vamos a empezar a resolver ya este problemita mi asistente. Como dice el dicho por ahí de que de donde manda capitán no manda marinero. Y que prácticamente cayendo el muerto o soltando el llanto papá. El problema dice de la siguiente manera. Determina el valor de x que se refiere a este ángulo chico. Oye que se refiere a este ángulo. Según corresponda en la figura en la que nosotros vemos en el literal A. Para poder contestar esta pregunta pues hay que tener presente de que si dos ángulos iguales además comparten un segmento en sus aberturas. Entonces los cuatro puntos están sobre una misma circunferencia. Ahora para poder explicar esto vamos a desarrollarlo de la siguiente manera. Y si ustedes observan en su pantalla chicos se darán cuenta que este ángulo es igual con este. Porque los dos miden 78 grados. ¿Qué significa eso mi asistente? Eso significa lo siguiente. Vamos a decir nosotros de que el ángulo ADB. ¿Qué es este? ADB. ¿Qué es este ángulo? Es igual al ángulo ACB. ACB. ¿Qué es este? Este es igual con este. Y ambos mi asistente comparten, vamos a ver si cabe, si cabe chicos, el segmento AB. ¿A cuál segmento se refiere? A este segmento. Tanto el ángulo ADB que es este y el ángulo ACB que es este. Estos dos comparten este mismo segmento. ¿Estamos claros mi asistente? Entonces. Podemos decir nosotros de que el punto ABCD. Pongámoslo por aquí mi asistente. ¿Qué es este? ¿Qué es este? Están. Parece que lleva tilde mi asistente. Están sobre una misma. Vamos a ver si cabe, si cabe. Circunferencia. Antes de continuar chicos, pues pido disculpas. Por ahí me escriben unos chicos, suscriptoras, que me dicen que tengo que mejorar con mi ortografía. Y la verdad de la cosa, pues, aceptamos esa sugerencia. Y quiero que sepa que estamos haciendo el mayor esfuerzo para poder mejorar lo que es prácticamente esa debilidad. Que yo creo que la mayoría de los matemáticos tenemos ese problema, mi asistente, con respecto a la ortografía. Dejaríamos de ser matemáticos, ¿verdad, mi asistente? Bueno, pues, continuemos con el problema, pues chicos. Ahora, además también se darán cuenta ustedes si observan lo que es la imagen de literal A. De que el ángulo A, C, D, ¿qué es este? A, C, D, ¿qué es este? Y el ángulo A, B, D, A, B, D, ¿qué es este? Este, con este, ¿qué es lo que observan ustedes? De que subtienden el qué, mi asistente? Sustienden el mismo... Vamos a continuar con otro plumón que ya no me quiere pintar este. Sustienden el mismo arco. Entonces... Podemos decir nosotros de que X es igual a quién? Es igual al ángulo A, C, D, ¿qué es este? Al ángulo A, C, D. Y que también es igual a quién? Al ángulo ¿quién, mi asistente? Al ángulo A, B, D, ¿qué es este? Eso significa prácticamente, mi asistente, que mide cuánto. Que mide... Aquí lo tenemos. Cuarenta y un grado. Ahí lo tenemos, mi asistente. Cuarenta y un grado. Y luego... Verán ustedes también, chicos, de que el ángulo... ¿Quién? El ángulo B, A, C. ¿Qué es este? B, A, C. ¿Qué es este ángulo? Prácticamente. ¿Con quién? Y con el ángulo B, D, C. ¿Qué es este? B, D, C. ¿Qué es este? Este. Con este. ¿Qué pasa, mi asistente? Subtienden... El mismo arco. Vamos a ver si cabe. Sí cabe por aquí. Subtienden el mismo arco. Entonces, podemos decir nosotros, mi asistente, de que Y es igual a quién? Bien, Y es igual al ángulo B, D, C. ¿Qué es este? B, D, C. ¿Qué es este? El ángulo B, D, C. ¿Qué es este? Ese es igual a Y, mi asistente. Y también es igual al ángulo ¿quién? Al ángulo B, A, C. ¿Qué es este? B, A, C. ¿Qué es este? Eso significa entonces que el valor de Y, ¿cuánto es mi asistente? Es prácticamente, aquí lo tenemos, 34 grados. Y como pueden ver, pochico, aquí tenemos lo que es el valor de Y y aquí tenemos lo que es el valor de X. Bueno, si te gustó el video, dale like y compártelo. Y si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. Chao.